Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos una semana más con Guijarro para comentar lo que fue el partido, vamos, la jornada liguera de este fin de semana y un tema que me interesa bastante sobre el censo de socios en el Barcelona que arroja datos bastante, bastante alarmantes, ¿no? ¿Qué tal, Guijarro? Buenos días, querido Ramón, ¿cómo estás? Pues nada, bien, 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 aquí con ganas de repasar un poco la jornada contigo, ¿no? Sobre todo centrándonos en ese Barça Atlético de Madrid que tuvo más historia que el Real Madrid y Granada, que para el Madrid, bueno me decías antes, ¿no? Empezar a grabar que es una demostración del fondo de armario que tiene el Madrid porque con ocho bajas bueno, pues sacó el partido como un trámite, no chutó el Granada a puerta, Looney no tuvo que intervenir en ningún momento y la verdad que fue un partido bastante, bastante cómodo que bueno, te demuestra un poco que el Madrid está en un buen momento y que tiene una plantilla más amplia de lo que se decía, ¿no? Es lo que vengo comentando desde el principio también en mis vídeos y en la información que doy, tanto en el canal como en Radio Marca, en Ramagoles yo creo sinceramente que el Madrid tiene más banquillo, mucho más banquillo, de más calidad que el Barcelona Barcelona ayer, por ejemplo, hace una primera parte muy buena frente al Atlético Madrid, pero si te das cuenta con todos los titulares y exceptuando Iñaki Peña sin ningún chaval de la cantera los 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 veteranos son los que han sacado las castañas al fuego por eso siempre digo que son los veteranos los que tienen que sacar las castañas al fuego que los chavales se vayan introduciendo poco a poco es lo correcto hasta que alguien ya para estar titular totalmente y yo insisto creo que el Madrid tiene un banquillo mucho más amplio sobre todo en el centro del campo que eso va a ser determinante el Barça tiene un buen once pero cuando ya cambias piezas empieza a resentirse esta es la realidad y se ha demostrado con las bajas de muchos titulares el partido frente al Atlético Madrid bueno primero vimos el del Madrid el sábado paseo total del Real Madrid penalti clarísimo a Bellingham sí 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 es muy claro clarísimo el señor González Fuertes aparte de que es un mal árbitro y en el Bar no sé que estarían observando pero el penalti es para hacer daño al jugador es como ayer el de Jogo Félix para hacer daño y es penalti ¿por qué? ¿por qué tanto se les va el comentario sobre todo al señor Cantalejo de que está todo muy bien de que está orgulloso de sus sus compañeros y de sus árbitros y resulta que fallan más que una escopeta de feria semana tras semana y en el Bar ya ni contamos porque ya he perdido la cuenta de los fallos y de los errores dos enormes penaltis que no fueron pitados primero en el Santiago Bernabéu y el de ayer de Montjuic pero aparte del mal arbitraje a destiempo tarjetas y cortar el fuego en momentos determinados en fin se nota que que no están ni para arbitrar un partido entre Soltero y Casal pero bueno es el arbitraje que tenemos en este momento por desgracia hasta que no se vaya a Cantalejo y no reestructuren y entre la unificación de criterios y se hagan las cosas bien vamos a estar con todas estas historias semana tras semana pero bueno ya que dicen aquí en Cataluña que al Barça le roban al Madrid también le robaron el otro día un penalti clamoroso como ganó 2-0 no pasa nada pero si el resultado hubiera sido más incómodo ¿eh? ¿qué hubiera pasado? se armaba la Mariporén pero bueno y aquí el Barcelona pues primera parte muy buena como visteis con muchas ocasiones con un fútbol vertical con un juego rápido con un Pedri que entraba entre líneas espectacular y en la segunda parte el Atlético de Madrid juega de otra manera con los cambios se asienta mejor en el terreno de juego y el Barcelona se va diluyendo como un azucarillo en un café y efectivamente pues estuvimos como puede ser como suele ser perdón habitual pidiendo la hora se hizo largo el partido yo pensé contigo que la primera parte fue muy buena del Barcelona salió con la presión adecuada creo que intimidó al Atlético de Madrid o sea creo que el Atlético de Madrid que hizo una muy mala primera parte también estuvo influenciada esa mala primera parte por la presión del Barcelona porque salió con mucha más determinación metió un gol y pudo haber metido dos o tres más la verdad esa fue la diferencia en la primera parte pero es verdad que se le hizo largo el partido en la segunda parte porque el Atlético de Madrid subió líneas empezó a introducir gente desde el banquillo y el Barcelona es verdad que con los cambios empeoró eran necesarios porque tienes que meter gente de refresco pero es verdad que bajó la calidad del Barcelona y bueno tuvo un par de ocasiones dos o tres ocasiones en el Atlético de Madrid hacia el final de la segunda parte tremendas un paradón de Iñaki Peña otra que le saca Correa en un partido que había sido muy superior el Barcelona de nuevo es verdad ganó por la mínima y pidiéndola ahora le cuesta al Barcelona digamos que materializar los momentos de superioridad porque es que el único gol llega con un error además del Atlético de Madrid está muy flojo ahora no me acuerdo el nombre del lateral argentino pero está flojo Molina Molina Nahuel Molina está flojísimo con Joao Félix en esa jugada después lo mete muy bien el portugués y lo cierto es que era una primera parte como decimos de 3-0 olvidarte ya del partido y el Barça no se libró de pedir la hora bueno yo sinceramente coincido plenamente con lo que dices para mí el problema físico de Barcelona es importante lo viene arrastrando en muchos encuentros pegan los bajones físicos que a mí me preocupan yo no sé si esto en febrero o en marzo va a continuar o va a cambiar pero de momento los bajones son importantes y esto habría que solucionarlo y por ejemplo Rafinha muy defectuoso a la hora de dos ocasiones clarísimas bueno la más clara la tira fuera incomprensiblemente y la más difícil pega en el palo y Lewandowski tiene el punto de mira lo tiene desenfocado porque en pocas ocasiones y las fallas no sé si es que se está poniendo nervioso porque Víctor Roque parece ser que ya es una realidad va a venir ahora en enero ya definitivamente se ha despedido se está despidiendo del Atlético Panaranense y no sé si ese es el motivo o es que ha oído campanas en algún sitio de que si se va mejor no sé pero no está centrado y fallando en muchas ocasiones y el Atlético Madrid bueno en la segunda parte estuvo mejor y como muy bien dices pues al final pidiéndolo pidiéndolo esto es un clásico ya pero bueno por lo menos sabemos que el equipo puede jugar bien al fútbol por lo menos con los veteranos con los titulares que todo el mundo tiene en la mente esto es una realidad hacen trampas los jugadores del Barcelona cuando a veces no hacen lo de ayer en la primera parte no hacen trampas entre comillas quiero decir el entrenador no les exige o les debería exigir mucho más de lo que les exigen determinados partidos porque si pueden hacer la primera parte frente al Atlético de Madrid pueden hacerla en muchas más partes y lo deseable sería en todo el partido y partidos continuados esto es la es la gran pregunta y lo de Joao Félix pues retrata a todos los del Atlético de Madrid que ahora tendrán que venderlos sí o sí pero el Barça no tiene 80 millones vamos a ver cómo resuelven esta papeleta y por otra parte Joao Félix pues lo ha hecho bien contra el Amberes y lo ha hecho bien contra el Betis y lo ha hecho bien contra el Oporto y ayer muy bien frente a su ex equipo bueno su equipo todavía que es el que yo sigo manteniendo que le paga algo le paga seguro sí sí pero lo de ex entre comillas pero va a tener continuidad en los próximos partidos porque del Betis a Lamberes a llegar al Oporto hay una serie de partidos que pega un bajonazo tremendo va a tener la misma continuidad de estos últimos partidos en los próximos yo antes de ficharlo y antes de tomar cualquier determinación sobre este tema me esperaría pero como ya sabemos el Barça van con improvisaciones y con nervios y con la ansiedad del presidente pues puede pasar cualquier cosa en fin es un relato que me imagino que en breve iremos descubriendo una pregunta me sorprendió mucho lo vi en un vídeo tuyo creo que he publicado ayer el que ha pasado con el censo de socios del Barcelona porque se han perdido como un 20% de los socios o no se han apuntado un 20% de los socios cuéntame un poco cómo es eso porque la sensación que me ha dado es de pérdida de masa social tremenda y no sé si tú sospechas cuáles pueden ser los motivos pero el Barça había pedido a sus socios que se inscribiesen en un censo para actualizar el censo de socios y se han inscrito muchos menos de los que había antes y les han avisado tres veces les han avisado tres veces han tenido tres avisos y ahora se les amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 145.000 o 140 no recuerdo tener treinta y tantos mil sin tener el censo al día pues quiere decir que si no lo hacen de aquí al 31 de diciembre perderán su condición de socios y de socios y de socios y el Barcelona pasaría de tener 145.000 140.000 socios a tener 110 esto que quiere decir pues que hay un desapego que hay una una mala gestión del presidente del consejo y del perdón y de la directiva del fútbol club Barcelona el consejo de administración que quería iba a decir no sé por qué lo iba a decir eso será más adelante porque llegará a la sociedad anónima deportiva no tengo ningún no tengo ninguna duda al respecto pero lo que tengo claro es que aquí hay un problema que ya se inició con el tema de los abonos te acuerdas que en Montjuic 17.000 abonos de 83.000 abonados era darle la espalda completamente a la directiva ayer mismo sorprendió la entrada tan pobre que hubo en Montjuic en uno de los partidos más importantes de la temporada 34.568 el día del Alavés 38.000 de un recinto que tiene 55 pero con las banderas y los recortes y tal se ha quedado en 49.000 tú crees si con la previsión que ya tenía el Barcelona de llenar el estadio de Montjuic iban a palmar 100 o 150 millones de 100 a 150 de 100 a 150 millones de euros en los presupuestos si ahora no cumplen las perspectivas y no cumplen los datos va a ser más dinero de palmatoria o sea que el M van a tener que palanca la vista pero decías tú que crees que uno de los motivos aparte de la mala gestión puede ser el desapego claro crees que todo este tema de de Negreira y bueno que el Barça esté muchas veces con muchos follones y a nivel mediático es continuo que esté con follones puede ser que a gente que a lo mejor no está en las redes sociales y que ya sabemos que los de las redes sociales son los más ruidosos pero que le esté generando cierto desapego decir oye no me identifico y por lo tanto no voy a actualizar lo de socio porque eso es más preocupante evidentemente esas son las consecuencias reales de hacer mal las cosas no lo que se ve en redes sociales muchas veces totalmente de acuerdo y te puedo dar una noticia y porque hablo con muchos culés hay muchos que no que no quieren volver a ser socios del Barcelona porque se sintieron engañados cuando llegó la puerta con el tema de Leo Messi de Messi claro fueron bueno yo soy uno de ellos yo era socio de Barcelona y no lo soy últimamente bueno es verdad que yo ya dejé de serlo en la época de Bartomeu porque no me daba la gana seguir pagando el carnet y que esta gente hiciera lo que le diera la gana y como protesta dejé de ser socio y ahora tampoco lo soy porque no me apetece no me apetece estar como socio de Barcelona con una directiva y con un presidente con los que no no creo en absoluto en absoluto y todo lo de Messi lo de Messi es muy grave porque lo de Messi parece que no que ya pasó y todo pero lo de Messi fue muy grave porque prometió por activa y por activa que se iba a quedar el abrazo al maniquí bueno aquello fue el mayor de los ridículos que he visto en mi vida de una persona aunque aquí el miedo al ridículo el miedo escénico parece ser que no que no les preocupa a mí sí a mí sí yo soy el presidente y hago eso y no me quedo con Messi y dimito al día siguiente dimito presento mi dimisión y digo señores aquí tienen no es que les haya mentido es que creía que lo iba a hacer y como no lo he hecho me siento como si les hubiera mentido y me voy adiós y se ha acabado es que no no puede ser de otra manera pero como aquí hay mucha gente que que vive de de huir hacia adelante y venga a huir hacia adelante y contarnos historias y relatos pues les da igual tres que tres mil y este es el problema y aquí tenemos los problemas de los relatos en Can Barça y así estamos pues eso eso fíjate todas las cosas que vamos comentando eso es realmente de las cosas más relevantes si hay socios del Barcelona que que no se sienten ya tan identificados será que no somos los de fuera o los críticos como tú los que nos estamos inventando la historia sino que al final el gestionar mal tiene este tipo de de consecuencias la verdad bueno parece el Atlético de Madrid tiene un partido menos va a seguir enganchado a la liga evidentemente porque si gana su partido contra el Sevilla que tiene atrasado se quedará también a cuatro puntos pero ayer me dio la sensación de que cuando tenían la posibilidad de dar un golpe en la mesa se quedó muy corto el Atlético de Madrid por ir rematando bueno yo creo que el Atlético de Madrid es como siempre tiene buenos partidos y malos partidos también hizo el ridículo en Mestalla hace poco en Las Palmas en Las Palmas también fue a Vallecas y metió siete bueno es verdad que gana contra el Feyeno en partidos de Champions cuando se la está jugando bueno el Atlético de Madrid es es un es un carrusel de decepciones de alegrías y los mismos atléticos yo conozco alguno me lo dice Antonio es que pasamos del 0-100 en cuestión de milíesimas de segundos no hay que echar por suelo el trabajo de Cholo Simeone porque han conseguido muchos éxitos títulos etcétera etcétera pero evidentemente el Atlético de Madrid ayer no dio el tono que tenía que dar por muy buena segunda mejor parte que hiciera que la primera pero es que el Barcelona no le vamos a quitar el mérito el Barcelona ayer estuvo muy bien muy bien sí 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 le dejó hacer nada el Atlético de Madrid fue graciosa que el Barcelona hizo una primera parte que yo diría casi perfecta perfecta entonces las cosas son como son pero bueno yo por rematar también lo de la pregunta anterior el tema del desapego desafección del socio socia culé con el Barcelona aparte de lo de Messi que para mí es importante porque me consta que hay millones de culés que están desmoralizados con el Barça precisamente por el trato que se le dio a Messi sobre todo porque después de muy poquito tiempo de dejar que se marchara pues fichamos a un tal Ferran Torres por 55 más 10 en variables no tiene mucho sentido que si tenemos dinero o no tenemos dinero mejor dicho que a poco tiempo traigas a Ferran Torres y luego a Rafinha y luego ya las palancas las palancas bueno pues haber sacado las palancas para lo de Messi en un momento determinado que no nos cuente y luego intentar recuperar a Messi y él no saber absolutamente nada con su mujer en París atendiendo los medios de comunicación como el Sport y el Mundo Depórtico nosotros no sabemos nada nosotros no nos ha llegado ninguna oferta seria ni cosas de estas y aquí el tal Gerard Romero este que es uno de los de los youtubers esos que sigue a la porta y que y que le pone siempre de maravilla y tal pues está dando la noticia dando la noticia de que estaba entrando prácticamente por la puerta el señor Messi con la camiseta puesta o sea de verdad estamos yo por lo menos estoy harto de tanta fantasmada de tanta mentira de tanto relato de tanta historia el Barcelona es es ahora mismo es muy convulso es son momentos de alegría como ayer luego te enteras de que Ter Stegen puede pasar por el quirófano te puedes enterar perfectamente de esos datos que 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 es un contraste con lo que cuentan aquí va muy bien todo va muy bien todo va muy bien todo y para qué hay que irse el día 21 a Estados Unidos a cobrar cuatro millones y pico en un partido descafinado que va a afectar el rendimiento a través de los futbolistas y que necesitan que las piernas estén tranquilas que nos estáis contando contra la América el día 22 le vas a pagar como comentaste tú le vas a pagar la mitad a los jugadores porque si no no se van a Dallas es que es pues oye lo que dijo el redactor o el compañero del diario Sport no lo ha desmentido el Barcelona no lo ha desmentido yo no sé si serán cien cincuenta o repartir un millón pero te dan cuatro y pico y tienes que repartir con los jugadores que ya cobran una pasta espectacular en sus clubes ¿qué me estás contando? ¿pero qué me estáis contando? ¿para qué haces el viaje? Sí, sí, sí es absurdo vamos es que es es absurdo es propio de un club que necesita como el comer el dinero pero claro oye a lo mejor no había que haber hecho ciertas operaciones sobre todo el verano de 2022 donde se gastó 200 millones de euros con todos los fichajes que hizo a lo mejor claro Rafinha Koundé son fichajes caros evidentemente Lewandowski el Barça se comportó como un club rico en el verano de 2022 y ya comentamos aquí que eso lo pagaría en algún momento vendiendo patrimonio claro vendiendo patrimonio endeudando más el club claro eso ya comentamos que tenía las patas cortas evidentemente porque no era un dinero que te estuviesen regalando era un dinero que estabas quitando de tu propio patrimonio y ahora y ahora toca ahora toca evidentemente ir pagando y y bueno y con el problema de Barça Studios también que no termina de cobrarse no termina de cobrarse el dinero es así que sepamos los 40 millones de libero todavía no han llegado y bueno me sorprende que vayan a inscribir a Víctor Roque me alegra pero pueden por lo de Gaby es una excepción si Gaby Gaby al ser baja ya toda la temporada te permite la ley que inscribir por el 80% de esos salarios ah bueno tenía entendido que era esto pero como también dijeron que o ponían los 40 millones o no se inscribía absolutamente a nadie si es por lo de Gaby pues por la desgracia de Gaby por cierto que tampoco es muy agradable el decirlo que se mejora lo antes posible pero por cierto la operación bien y todo correcto pero pero que tenga que ser por la lesión de Gaby por lo que puedas inscribir a un jugador y no porque tengas que poner 40 millones que de todas maneras tienes que ponerlo porque en la auditoría los auditores se le prometió que antes de final de año estarían esos 40 millones creo que digo no, no que es una situación compleja de verdad ya la analizaremos aquí en los canales porque si se confirma que no entra ese dinero evidentemente el Barcelona va a tener un problema va a tener que darse esa pérdida y esa pérdida le va a trastocar absolutamente el balance y y no solo eso Guijarro es que en 15 de junio tiene que cobrar otros 60 millones de euros que estaban prometidos a la liga o sea o encuentra otro comprador o o viene o vienen dificultades grandes para el Barcelona el problema es que está vendiendo algo que nadie está dispuesto a pagar por ese precio acuérdate de BLM acuérdate de BLM les tocará vender BLM o o en su defecto jugadores que en principio no no entran en el parámetro de cualquier aficionado o aficionada decir no no este no lo van a vender pues igual sí que lo venden porque no tendrán más remedio para cuadrar las cuentas y te digo una cosa lo que hablábamos antes de de los de los de los socios y de las socias que están dejando de lado al Barcelona en el censo por ejemplo o en el propio es que si no si no van al campo y no se llenan las instalaciones de 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 cada partido eso ya no serán 100 o 150 millones de 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 pérdidas como decían porque unos dicen 100 y otros 150 me da igual es que se van a van a tener que aumentarse esas pérdidas porque si no se está llenando un campo de 49.000 personas pues apaga y vámonos es que lo hemos dicho siempre cuando decimos las cosas no es por meter mierda no es por ir en contra del presidente ni en contra del club al contrario lo decimos para que la gente tenga claro que no es perdón estamos un poquito constipados es la época que que esto no es efectivamente esto no es como nosotros queramos es como están saliendo las cosas y como se están haciendo que a mí me gustaría que todo fuera estupendamente por eso siempre están en Barcelona que si el Madrid que si lo sociológico que si claro y siempre están con el Madrid porque están los asesinos con el Madrid porque ven que el Madrid tiene un campo nuevo que está ya prácticamente terminado aunque tarden 5 o 6 meses más en cumplimentarlo todo al 100% pero saben que el campo ya es prácticamente al 100% de que la gente tiene ya la capacidad para poder ir al estadio creo que sí ¿no? falta muy poco para que esté está casi al 100% faltan apenas dos o tres miles seguramente sí efectivamente el Madrid tiene una ventaja tremenda porque va a empezar a recibir muchos ingresos antes que el Barcelona es verdad que por el modelo de negocio y esto lo podemos hablar otro día el Barcelona alcanzará antes su máximo de ingresos con el estadio que el Madrid porque el Barcelona lo va a afiar todo al match day al día de partido aumentando las plazas VIP aumentando el graderío y ahí claro ahí tienes un margen de crecimiento menor pero lo alcanzas más rápido porque realmente te vale con los días de partido el Madrid va a ir por otro lado va a aumentar también los ingresos del match day pero sobre todo lo va a afiar al resto de días y eso evidentemente es un negocio que se va construyendo más poco a poco que para mí tiene mucho más margen de crecimiento pero que es más lento el crecimiento es un poco más lento porque desde el día uno evidentemente el Madrid no va a estar ya explotando absolutamente todo aunque ojo en las cuentas ya preveían organizar entre 150 y 200 eventos al año no todos grandes evidentemente podemos hablar seguramente de muchos eventos pequeños pero que ahí el margen de crecimiento es muy grande y sobre todo el Madrid va a tener su estadio pues bueno ya lo tiene o sea ya está facturando como tendría que estar facturando y evidentemente el Barça eso le va a costar un buen tiempo como y ahí tienes y ahí tienes pues actuaciones teatro tienes un montón de posibilidades durante todo el año y claro que van a terminar facturando muchísimos millones y eso eso el señor Florentino Pérez hay que decirlo es un auténtico crack y lo hace muy bien y lo tiene todo arreglado desde hace mucho tiempo vamos a ver qué dice la Superliga vamos a ver qué pasa ese es otro otro tema que también puede traer ingresos pero ten en cuenta lo que te digo siempre no va a ser todo tan fácil como creen algunos la UEFA va a tener que sentarse con ellos la UEFA va a poner mil trabas para que esa por mucho que la justicia pueda decir que sí europea yo creo que que al final se sentará en Messi y Mantel y ya se verá por cierto una cosa que te quería decir el Santiago Bernabéu sí el otro día en la COPE Paco González puede ser Paco González dice que que él está allí o que le han dicho que hay muchos problemas en los servicios que hay mucha gente haciendo cola que hay algunas cosas que no le gustan yo desde fuera veo el estadio y creo que está quedando espectacular en todos los sentidos y no es el campo de de mi club pero reconozco que está haciendo Florentino está construyendo con tranquilidad un campo súper espectacular con todas las modernidades habidas y por haber cuando esté puesto el gran vídeo de 360 grados va a ser una pasada la gente se va a quedar flipando por cierto aquí no vamos a tener ese tipo de de video marcador ya lo ha dicho Elena Ford porque dice que se queda se queda mirando pues los demás ya nos tenemos que quedar sin el vídeo de 360 grados esta es la ley de de Elena Ford y de los que son en fin no tengo ganas de hacerme mala sangre ¿qué es lo que pasa con el Santiago Bernal que haya un problema? a ver yo te cuento mi experiencia propia porque yo soy socio y voy y voy todos los domingos yo lo noto parecido a como ha sido siempre en ese aspecto que se forman colas en el baño pues sí hay gente que que se va un poquito antes de que termine la primera parte para adelantarse si llegas justo a la hora del partido pues puede ser que sí que haya cola en el baño pero no o sea no noto nada diferente a lo que ya había y ni a nada que sea propio de cuando recibes a 80.000 personas en un recinto que es es muy difícil pero no han aumentado no han aumentado la capacidad de los baños por ejemplo quiero pensar sí o sea por ejemplo el que está en mi zona sí que ha aumentado su capacidad con total seguridad pero insisto tampoco detecto entre los socios que me rodean en el graderío detecto quejas diferentes vamos ni siquiera quejas en ese aspecto no sé oye a lo mejor Paco González ha hablado con algún socio que sí que está más quejoso o en otra zona hay más dificultades en la mía desde luego no he notado nada de eso y bueno en todo caso pues recordarle a la gente que todavía está en construcción el Bernabéu o sea que todavía quedan eso unos meses de reforma y que este no es el aspecto definitivo pero los asientos los asientos algún problema con los asientos no los han cambiado son un poco más cómodos es verdad que estamos un poquito más juntos yo creo que antes pero no sé yo también te digo estás hablando con alguien que es de fácil conformar o sea que en ese aspecto a lo mejor hay gente que es más exigente que que te dice no sé qué cosas que a mí no se me ocurren pero pero que no no he notado yo nada especialmente diferente a peor y lo que sí que noto es joder que ese marcador 360 va a quedar espectacular que va a ser una fuente de ingresos muy importante porque evidentemente muchas marcas se van a querer publicitar a través de eso que al final lo de Elena Ford es es un poco de broma sinceramente porque dice que ha ido a los mejores estadios del mundo y que el marcador ese despista mira los mejores estadios del mundo lo son por cosas como esa no porque despiste pero aparte de eso dice bueno y no le íbamos a sacar todo el rendimiento económico di una cosa di una cosa que es más verdadera di que a los socios no le habéis dicho la verdad porque cuando aprobaron el proyecto estaba previsto ese marcador 360 y ahora como decíamos tú y yo no daban todas las cuentas ni para el palao ni para todo el proyecto que estaban que estaban imaginando y evidentemente empiezan los recortes y uno de los recortes es el marcador 360 no solo por lo que cuesta el propio marcador Antonio porque esto me he informado sino porque para tú poder soportar ese marcador tienes que invertir mucho más dinero en la estructura que lo soporta y el Barcelona no quiere hacer esa inversión y evidentemente el Madrid sí que la ha hecho y yo creo que le va a sacar rendimiento porque imagínate a las marcas queriendo publicitarse ahí es que es evidente que te da una exposición de la leche entonces bueno pues no ha querido Elena Ford decirles oye pues mira es que no daba no daba la pasta para esto y ya está y no pasa nada y nosotros vamos a otro tipo de proyecto y ya está poner como excusa es que en esos campos que he estado me he quedado mirando y lo veo más desde arriba que desde abajo oiga pues si esta es esta es la explicación que da usted a los socios y socias del Barcelona para decir que no tenemos vídeo 360 grados lo que debería usted es coger la puerta y marcharse a su casa y dedicarse a otra cosa porque es que yo creo que la gente es adulta y a veces los tratan como si fueran todos a los nenes pequeños yo no los trataría así tampoco yo los trataría como para que vayan educándose y que vayan aprendiendo y que vayan formándose pero no sé dicen las cosas como si fueran todos pues no sé y yo y yo claro y claro es que usted está siempre enfadado pues no si quieren yo lo que hago es divertirme y decir que bien habla Elena Ford tienes razón y oye están mirando el 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 360 grados pues es un agobio ¿no? y tal por favor por favor tú sabes y bueno lo acabas de decir la cantidad de dinero que puede sacar al Madrid con ese con ese nos lo comentó Frentino en la asamblea dijo es una de las de las principales fuentes de ingresos para el Real Madrid va a ser esa en el estadio y oye y con todos los respetos cuando los mejores estadios del mundo los estadios americanos que son los mejores del mundo tienen eso algo sabrán ¿no? algo sabrán y algún rendimiento estarán dando pero tú crees de verdad que nos podemos ceñir por lo que digan los directivos del Barcelona ya no solo en esto en cualquier cosa no aciertas ni una coño no aciertas ni una lo que pasa que aquí hay una parte de un sector cada vez más minoritario y los youtubers de siempre haciéndole la gola pero vamos a ver si yo he hablado con constructores y me han dicho lo que está haciendo Florentino Pérez van a sacar beneficios hasta por las orejas sí, sí, sí oye y para terminar lo de las lamas ¿qué pasa con las lamas? no, creo que van a cambiar creo que van a cambiar las del lado de Castellana el Madrid tiene cubierto eso es decir no asume un sobrecoste por eso porque sí que fue un acuerdo al que se llegó en su momento y bueno pues el Madrid no quería en ningún momento que fuese todo opaco ¿vale? por un tema de diseño y por un tema de oxigenación del estadio o algo así me explicaron en su momento pero sí que van a cambiar la colocación de algunas lamas y bueno en teoría lo van a mejorar es un tema lo que pasa es que hay hay una parte no sé si es todo es una parte tú lo sabrás como socio compromisario evidentemente que eres del Madrid que iba a haber unas proyecciones es como sí, sí, sí porque todas esas lamas se convierten en una pantalla se van a convertir en una pantalla sí, sí y van a proyectar muchas luces también la iluminación o sea el aspecto va a cambiar completamente cuando llegue la iluminación pero aparte creo que van a cambiar la colocación de algunas lamas y bueno pues lo veremos en las próximas semanas así que vais a tener un estadio te lo dice un culé vais a tener un estadio estupendo yo no dudo que el aspecto del nuevo Camp Nou sea también va a quedar muy bien seguro sí no, si yo también estoy convencido a mí me gustan mucho las imágenes que nos han enseñado pero claro como cada día van quitando cosas oye el 360 grados ya no lo vamos a poner porque despista al espectador que si luego esto lo otro no vamos a tener césped retráctil que hubiera sido una pasada no vamos a tener cierre por arriba nada ni por asomo y encima pues van quitando todas las cosas que habían prometido en un principio pues va a quedar bien pero no con tanta modernidad pues bueno pues ya está pues oye lo que construyan lo único que le pido a Lima y a los que están ahí trabajando que por cierto sabes que el periódico está investigando y sí sí ese día eso lo quiero hablar cuando siga viendo avances querré hablarlo contigo para para que también nos actualices en ese aspecto porque es verdad que han salido cosas horribles muy 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 feas y claro el Barcelona no es responsable directo porque es Lima la que subcontrata pero el Barcelona también es responsable directamente porque le tienen que decir a Lima oye que aquí no podemos explotar a trabajadores esto es España esto también tiene que quedar claro a Elena Ford porque Elena Ford pues sale y dice que no pasa absolutamente nada y que todo va maravilloso y que todo es estupendo pero el caso es que el periódico de Cataluña cada dos por tres saca más información y es preocupante y de hecho ya hay gente del entorno de Barcelona que está preocupado con la situación con lo que se está hablando en ese sentido está claro está claro pues oye muchísimas gracias como siempre ha sido un placer y nada y nos vemos pronto amigo un abrazo un placer estar contigo hasta la próxima un abrazo hasta la próxima un abrazo